Llegan los águilas al Estadio Sonora este viernes a las 7 y media, sábado de damas al 2x1, a las 6 y domingo a las 5, diviértete con Baxter. Además, conoceremos a los ganadores de los 3 Sonic del sorteo Abonados 2017. Compra tus boletos en naranjeros.com. Muestra tu orgullo naranja.